Y dicen que guerra avisada no mata soldados, a veces. Y es que precisamente diversas agencias policíacas estarán participando mañana en un simulacro de balacera, esto en el Mall del Norte. Todos ellos han estado trabajando en este proyecto por varios meses y tendrán la oportunidad de poner en práctica lo aprendido de las tragedias ocurridas en otras ciudades del país. Los agentes ejecutarán varias situaciones en un tiroteo dentro del Mall. Además, tendrán participantes que actuarán como clientes o empleados del centro comercial. El robo ocurrido en un centro comercial en Macalén es un ejemplo del por qué se debe estar preparado siempre. Todas las pistolas de los oficiales se les quitan para que no haya accidentes ni ningún tipo de problema. Todo eso es en una manera, se hace un entrenamiento, porque las reacciones, el instinto puede reaccionar un oficial, se les quita todas las armas a las personas. Se les quita, pero hay personas armadas afuera del área para mantener la seguridad. Según se informó, el simulacro terminará antes de las 10 de la mañana, que es la hora cuando abren sus puertas en el mall. Este aviso es para que el público no se alarme, ya que tendrá mucha movilización policíaca.